No era mala idea. Y jugaban el domingo, ¿no? Pero bueno, imaginate. Imaginate, histórico era. Una cosa enorme. El tipo de amor te lo pongo en la mitosa en el Alvarado. Bueno, vamos a hablar del momento masotero. Sí, exactamente. Le pedimos a los chicos el retorno, si puede ser. Les agradecemos. Y vamos a mostrar siempre una pequeña parte lamentablemente de todo lo que tiene de difusión la gente de Colitas Contentas que es... Bueno, esto de la camada de cachorros, siempre hay que hacer una consulta porque a veces estamos mostrando y resulta que se dieron a la adopción por suerte pero, bueno, esto es una camada quedan tres cachorros, es uno de los que están disponibles obviamente siempre con promesa de esterilización y el tránsito es limitado remarcamos esto del tránsito limitado porque, bueno, hay gente que toma la responsabilidad de rescatar, de sacarlos uno imagina en un camino perdido, en un baldío lo lleva a su casa, pero pasa el tiempo los cachorros crecen y no es sencillo y si se demora la adopción es por eso que es necesario la difusión no solamente la que podamos hacer aquí nosotros en un espacio como este y en las redes sociales sino también aquellos usuarios de redes sociales y que sigan a Colitas Contentas bueno, compartir si por ahí tenés algún allegado o algún familiar que esté interesado en adoptar bueno, mirá instalo a que se fijen a que recorran las fotos porque hay mucho mucho animal que está esperando un hogar definitivo tal es el caso de estos tres cachorros donde, bueno él es uno de los exponentes que ponemos a consideración de la gente pasamos a la próxima placa siempre en este segmento mascotero bueno, esto es un hembrita en adopción también con promesa de esterilización fue abandonada en la zona del frigorífico allí la vemos a darle la difusión del caso porque más allá de lo que estábamos hablando del tránsito muchos quedan en el lugar y es por eso que no hay un control independientemente de que alguien se acerque todos los días a alimentar a curar a desparasitar a medicar están obviamente en un espacio abierto un espacio donde puede haber peligros un espacio donde uno no sabe que puede llegar a pasar de allí que también para eso es importante estos espacios de difusión y la última nos vamos a meter en un caso que ya pusimos aquí en el segmento mascotero que tiene que ver con lo que las chicas llaman la gorda ya tiene nombre está castrada está vacunada sigue esperando por un hogar la condición de esta hembra también es la misma de otros animales ya jóvenes adultos jóvenes que están esperando que siguen y que ven pasar el tiempo y no aparecen familias es por eso que cada tanto volvemos a repasar esta información no es sencilla la adopción y mucho más cuando se trata de animales ya adultos ni hablar lo que significa adoptar un adulto mayor pero bueno es una pequeña parte de todo lo que día a día difunde la gente de Colitas Contentas con muchos gastos con bueno la necesidad de que sigamos colaborando no solo en los eventos específicos sino también en las cuentas consultar con las chicas hablar de cómo pueden ayudar me parece que bueno es clave como para el sustento de estos grupos voluntarios y esperando la consolidación de políticas públicas que le den un poco más de respiro a estas personas que son voluntarias que otorgan parte de su tiempo valioso por cierto incluso hasta saliendo en lugares o en momentos donde están trabajando o en horarios totalmente atípicos que muy pocos saldrían a la búsqueda de un perro en algún lugar o de la atención de algún animal siniestrado y sin embargo los voluntarios esa tarea la realizan totalmente a donoren sin ningún tipo de retribución porque les sale porque les nace y porque es lo que han tomado como decisión para intentar cambiar la realidad que los rodea segmento mascotero entonces en este vamos por más que siempre estamos repasando si no es el lunes es el martes pero una pequeña parte invitamos a repasar redes sociales de Coritas Contentas se van a encontrar con muchos casos más y uno cree que también hablando de las políticas públicas en los próximos días puede llegar